Bueno, dimos cabida a una noticia la pasada semana de la familia Barrera, Erwal Barrera en este caso, que llevaba a domicilio también impresiones, algo que desbordó completamente las expectativas, dado que en apenas 24 horas distribuyeron alrededor de 200.000 copias. Se trataba de una empresa, Ecocolor, una empresa majorera, que había decidido también acogerse a un ERTE y antes de cerrar todos los cartuchos y todas las impresoras lo pusieron a disposición al servicio de los vecinos de Fuerteventura. Se trataba de mandar un archivo con aquello que ustedes considerasen que necesitaban para imprimir, fichas para los escolares, fichas para los estudiantes o papeleo que fuera urgente. Ellos lo imprimían y se lo dejaban a domicilio. Llegaron incluso a decir, a través de las redes sociales, que no querían propinas, simplemente dejarlo en el felpudo, en su domicilio mantener esa necesaria distancia social y prestar este servicio. Una vez que se han agotado ya los cartuchos, Erwal Barrera, que no para, ha decidido poner en marcha sus impresoras 3D para seguir colaborando. Erwal, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Noria. Bueno, más tranquilo que la semana pasada. Creo que tuvieron jornadas de hasta 17 horas. Sí, un poquito más tranquilo, pero seguimos al jaleo. Bueno, ¿qué están haciendo actualmente con esas impresoras 3D? Pues hace dos días movilizamos en las impresoras 3D que teníamos paradas y estamos haciendo máscaras protectoras que nos asociamos a una red que hay de 3D a nivel de España y cada vez que las imprimen, lo que son los militares o las fuerzas del Estado vienen a buscarlas y las reparto donde más las necesitan. Es una muy buena idea, muy buena idea, que me imagino que habrá sido, pues, muy bien acogida por parte de estos cuerpos y seguridad del Estado que estamos viendo. Sí, además que sabes que hay un montón de necesidad, incluso a nivel de Madrid, que sabes que están bajo mínimos, que no tienen material médico y entonces las mandan ellos donde haga falta. Las recogen aquí, pero las mandan para Madrid y para Las Palmas, donde ellos crean que es más necesario. ¿Cuánto se tarda en hacer una de estas máscaras protectoras? La verdad que es un poquito lento. Tres máscaras salen cada, o sea, cada siete horas salen tres máscaras. Madre mía, cada siete horas tres máscaras. Y claro, las necesidades… Sí, empezamos a hacerlo antes de ayer y llevamos justo hoy, terminamos a las nueve y estamos poniendo las siguientes tres. Estas máscaras cumplen con todo lo que establece o lo que precisa la normativa, ¿verdad? Sí, está aprobado por lo que es sanidad y, aparte, son reutilizables, que es lo bueno. Entonces, las pueden desinfectar y volver a usar. No son como las que tienen por defecto que son de usar y tirar. ¿Qué en Fuerteventura se está… ¿Hay muchas empresas con impresoras 3D? Pues la verdad que no lo sé. Yo lo que sí digo es animo a todo el mundo, que tengo un impresor 3D que se apunta al proyecto porque es abierto para todos. Es abierto. ¿Es abierto a toda aquella persona que tenga o empresa? A toda persona que tenga una impresora 3D, sí. Se apunta, hay varias páginas en Internet que apuntan e incluso, si no tienes material, te lo mandan para que puedas imprimir en 3D y ya se encargan ellos de organizar con las fuerzas del Estado para que vengan a retirarlo y todo correctamente. ¿El material de dónde lo sacan, Erwal? Yo en este caso tenía, teníamos bastante, entonces estamos usando el nuestro, pero que ellos lo mandarían, lo mandan por mensajería para que puedas imprimirlo. Ustedes, me imagino, que han puesto a disposición, al menos mientras dure el estado de alerta, este estado en el que ahora mismo nos vemos envueltos, todas esas maquinarias. Sí, exactamente. Y hoy volvemos a reactivar la impresión también que comentaste antes, porque hoy nos vuelven a repartir folios, que es lo que nos faltaba. Andrómeda hoy no repartan el folio. Entonces volvemos a retomar la impresión. De acuerdo. Con lo cual, podemos decir que otra vez esas personas que quieran, que necesiten esas fotocopias de forma completamente gratuita, que por cierto, decíamos, Erwal, ustedes llegaron a, han creado una página en Facebook para atender todas las demandas que han recibido, que son numerosísimas. ¿Qué pasa? Que nos saturábamos por WhatsApp, entonces para que quiera información, entre al Facebook la vamos publicando para que todo el mundo la pueda leer al momento, porque si no, era una locura. Somos solo cinco personas y eran más de 4.000 familias llamando, escribiendo WhatsApp y al final nos saturábamos. Queremos hacer todo lo posible, pero al final somos los que somos, que somos solo cinco. Exactamente. Son cinco y son muchos puntos en la isla. Precisar que ustedes no recogen las propinas, que también lo han mencionado. No, nunca. No queremos dinero, lo hacemos porque sí, o sea, no queremos propinas de nadie. Muchas gracias. De aquí le agradecemos a todo el mundo por su agradecimiento, pero que no queremos propinas y sobre todo queremos respetar lo mayor posible lo que es la seguridad, mantener la distancia, al coger dinero, si coges dinero está haciendo contacto. O sea, no queremos nada, solo que los niños puedan estudiar y que puedan seguir desde las casas como lo más normal posible. Exacto. Niños y mayores que en un momento dado pues se puedan ver, pues ahora mismo veíamos que hay... Correcto, sí, empezamos por los niños, que era lo más que habíamos afectado, porque de repente se le para todo lo que es el colegio, los niños no lo entienden, los profesores mandan un montón de deberes, muchas familias no tienen cómo imprimir, otros compañeros sí, entonces empecé a ver más brecha social, entonces un poco para romper eso y si oye, que no puede imprimir, nosotros lo hacemos. De acuerdo. Bueno, pues queda ahí el mensaje de Erwal Barrera, la empresa Eco Color Fuerteventura, que de verdad que está haciendo una labor también, no sé, vamos a tener que poner todos estos nombres de todas las empresas de Fuerteventura que están trabajando y que nosotros, ellos lo hacen de forma anónima, es cierto que a nosotros no nos ha llamado hasta este momento ninguna empresa para dar publicidad sobre el trabajo que están haciendo, somos nosotros los que más bien interrumpimos como ahora mismo su actividad para que entren, pero nos parece, también contamos lo malo, pero también hay que contar lo bueno que es ese buen fondo que están teniendo empresarios poniendo a disposición sus materiales, su energía, su electricidad, su mano de obra, bueno, en fin, todo lo que sea necesario para ayudarnos los unos a los otros, así que un abrazo muy grande, Erwal, y cuídense mucho, un beso, por favor. Gracias, un beso.